...y sin excepciones de colores de partidos o de gobierno. Están todos los que son y son todos los que están. Yanaline Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Inicia nuestra emisión a este lado. Arrancamos con las informaciones. Y es el Procurador General de la República, Yanaline Rodríguez, informó esta noche que presentó formal acusación contra seis de los implicados en el caso Odebrecht tras encontrar evidencias de que recibieron sobornos mientras que decidieron archivar el expediente de otros ocho imputados en este caso. Les informamos, previo a presentarle a la Nación las personas contra las cuales sí presentaremos formal acto de acusación, que en los casos de los señores César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montaz Domínguez, Julio César Valentín Giminián, Máximo de Olio, Alfredo Pacheco Soria, Ramón Radamés Segura y Rudy González, no hemos encontrado evidencias suficientes para corroborar las declaraciones provenientes de Brasil en materia de sobornos. Esta empresa reconoció en diciembre del 2016 que pagó en República Dominicana 92 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos para obtener beneficios en contrataciones públicas.